Puedo fallar Pero nadie tendrá como yo La feliz inconsciencia de dar Todo por un amor Puedo fallar Pero nunca de mala intención Pues el camino de la verdad Pasa en mi corazón Tú, por quien tanto he querido ¿De dónde has sacado Que yo te he mentido, mi amor? O es que mis besos No tienen el mismo sabor Y te quieres Gracias very much Gracias